¿Qué es el Vino de Guadalquivir? 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 Claro, vamos seleccionando naranjas, bueno, sobre todo vamos probando el zumo de las naranjas que vamos a seleccionar para ver cuál es el más adecuado para tener un buen resultado, un gran producto y una vez que lo seleccionamos lo exprimimos y en el mismo momento que se exprime lo traemos aquí a esta instalación y lo pasamos a los depósitos de acero inoxidable que tenemos allí. ¿Cuántos litros, por ejemplo, lo podéis poner aquí? Cada depósito tiene 10.000 litros, en cada partida hacemos 20.000 litros de zumo, que después no se convierten en 20.000 litros de burnar porque va teniendo merma. Nosotros, como te decía, lo primero es recibir el zumo y lo segundo es lo pasamos a estos depósitos y aquí le añadimos unas levaduras naturales, como son las levaduras del vino, para provocarle la primera fermentación. Esta primera fermentación se hace aquí en los depósitos, calculando, bueno, manteniendo la temperatura de los depósitos también para que no tengan grandes oscilaciones y con ello lo que conseguimos es conseguir el grado alcohólico. Transformamos los azúcares de la naranja en grados de alcohol. Más o menos tardan unos dos meses o más o menos un mes y medio o dos meses en conseguir el grado alcohólico. Y en este tiempo no solo estamos fermentando, sino que además vamos haciendo trasiego entre los distintos depósitos que tenemos para ir limpiando de los sedimentos que va dejando el zumo, porque el zumo lo traemos totalmente natural, con pulpa, con todo. Tenemos que ir limpiando para que después, como tú dices, quede un producto translúcido, limpio, brillante. Pues eso lo conseguimos gracias a los trasiegos, gracias al clarificado. Y por último, antes de pasar al siguiente paso, lo que hacemos es un filtrado con el que obtenemos ya solamente vino y por eso después el color de Burna no es tan naranja como a lo mejor se piensa la gente, sino que es transparente, pálido, dorado, pero... Eso conserva su sabor, que eso lo hemos probado y podemos dar fe de ello, ¿eh? Sí, sí, conserva, tiene un sabor muy bueno, un sabor muy original y bueno, es un sabor que se sabe que viene de la naranja, pero claro, ganando unos matices que le da la fermentación tanto en el depósito como en la botella. Son diferentes tipos de depósitos, aquí vemos otro que es totalmente diferente al que estamos enfocando. Sí, estos depósitos de acero inoxidable es donde recibimos el zumo y este es un depósito de apoyo que nos sirve para los trasiegos, los trasiegos es para limpiarlo. Lo que hacemos es, cuando lleva una semana ya creándose la fermentación, pasamos todo un depósito al otro, limpiamos el primero para ir quitándole esos sedimentos de los que hablamos y volvemos a pasar al depósito y de esta forma lo que vamos es limpiando cada vez más el vino que se está creando. Un proceso totalmente cuidadoso. ¿Qué te parece si nos vamos ya a otro paso a seguir de cómo se elaboran estos vinos que son únicos en el mundo? Además que ha sido inmenso totalmente de María Dolores Jiménez y que lo ha hecho con un cariño especial y así nos sabe luego de rico. ¿Pasamos a otro proceso? Venga, vamos. Bueno, pues en breve nos va a resumir Alfonso, ¿cuál es el siguiente paso de esta elaboración? El siguiente paso, una vez que tenemos el vino ya con la primera fermentación creada, es pasarlo a este depósito en el que tenemos nuestro vino y le añadimos una pequeña proporción de levadura y de azúcar, igual que en el método champenoa, que es como se llama de elaboración del champán o en el cava, ese azúcar y esa levadura lo que hace es provocarle una segunda fermentación. Este depósito, ¿qué hace? Aquí le añadimos la levadura, el poquito de azúcar y embotellamos ya directamente para que la segunda fermentación se cree dentro de las botellas. Una vez que tenemos todas las botellas embotelladas, valga la redundancia, las pasamos a la cámara que ahora vamos a ver. ¿Pasamos, Alfonso? Bueno, aquí nos decía Alfonso que tenemos una temperatura constante, una vez se hace incluso más fío en el exterior, pero de momento sí que notamos fresquito aquí, ¿no? ¿Qué temperatura en la que se ha hecho? Sí, aquí siempre se mantiene la cámara a 12 grados, porque lo que hacemos es repetir las condiciones que habría en una cava que está debajo de tierra o que normalmente se mantiene a temperatura constante, pues esta cámara que hace las veces de cava mantiene la temperatura a 12 grados, porque es una temperatura óptima para que se produzca la segunda fermentación dentro de las botellas y para que las botellas no tengan una oscilación térmica que le pueda perjudicar. Aquí, como veis, pues lo que tenemos es todas estas botellas que hemos almacenado, que están en segunda fermentación, se tiran al menos, en nuestro caso, como mínimo nueve meses antes de que podamos embotellarlas, para que la burbuja que se crea se integre bien con el vino y coja unos matices delicados que después se ven en la copa, pues no solo en su sabor, sino también en las vistas, en la burbuja, que cada vez es más fina, que es vertical y que le da la calidad que tiene el producto. Aquí lo que veis es eso, pues normalmente las jaulas, que es como le llamamos a esto, tienen unas 364 botellas por jaula y que están en horizontal, de forma que las levaduras y la parte orgánica que todavía tienen las botellas están en la barriga de la botella. Estas jaulas están construidas especialmente para que ahora, después, ahora os enseñaré, que se pasen a unos giropalés, que lo que hacen es, antes de que nosotros queramos ya darle el paso final, hacerle el de huelle y darle la variedad, dependiendo del tipo de burnar que queremos sacar, brunature, brut, semiseco o semiseco light, pues lo que hacen es pasar por el giropalé, que las va moviendo con movimientos muy lentos en mucho tiempo, y va dejando la botella en vertical para que toda esa materia orgánica y esas levaduras que todavía le quedan, o las lías, que también se llaman, se queden en el cuello de la botella y en el último paso podamos retirar ese cuello de la botella y dejar totalmente limpio el vino. Esto que escucháis es el sistema de aire acondicionado, de frío, para mantener la cámara con la temperatura constante. Escuche que es todo natural que estamos como la misma naranja. Y vemos la fecha, ¿no? Del 12, del 5, o sea, de este año, en el mes... Sí, 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 empezamos por allí, empezamos por allí, por aquel extremo, estas se hicieron, estas últimas se han hecho el 12 de agosto, las del primero pues las embotellaríamos a mediados de julio, o así. Este es ya un vino que se está haciendo para mediados de la temporada del 2015, como muy pronto saldría a la venta en marzo, para que cumplamos con el tiempo de la segunda fermentación. Os voy a enseñar las pruebas que sacamos de cada una de las partidas y de las aulas que vamos embotellando para la segunda fermentación. En esta estantería lo que hacemos es tomarle la fecha y coger un ejemplo de cada una, de forma que así le ponemos también a algunas los medidores de presión y se ve cómo va aumentando la presión conforme va pasando el tiempo, que es cómo va creando la burbuja. Aquí ya podemos ver que este será de la última vez que embotellamos, que ya tenemos una presión de unos 6 bares, que es normalmente lo que tenemos. Entre 5 bares y medio y 6 bares y medio es donde está la presión de nuestra botella. Aquí lo que tenemos ya es uno de los últimos pasos del proceso. En esta mesa redonda que vemos aquí, lo que está en esta botella es que ya tenemos de forma vertical, con todas las impurezas. Las partes orgánicas que queremos ya sacar y limpiar, metemos aquí en la botella para que el cuello de la botella se sumerja en un líquido anticongelante que hay dentro, que lo que hace es que está a una temperatura de menos 22 grados y congela solo la parte del cuello de la botella que queremos después que se expulse. Y en esta embotelladora, que es automática, lo que hace es quitarle el tampón provisional, la parte que está congelada por la misma presión del vino espumoso, sale despedida y después se le añade lo que se le llama el licor de expedición, que no es otra cosa que nuestro mismo vino con el dosaje necesario para darle la variedad. El dosaje que es un porcentaje de azúcar que se le mete para distinguirlo entre Brut Nature, que no lleva nada de azúcar, Brut o semiseco, que es lo que hace que tengamos distintos tipos, igual que en el champán o en el cava. Es el mismo método y lo seguimos a rajatabla. Este también, justo después de que se le haya dado la variedad, después del licor de expedición, lo que nos queda es ponerle el tapón definitivo, el tapón, por supuesto, ya es de corcho, el bozal, que es el alambre que envuelve al tapón, que es una medida de seguridad realmente y una vez que ya lo tengamos, pues lo pasamos a etiquetar, que ahora lo vemos. Esto es una lavadora que lo que hacemos es que para que no se quede en el cristal de la botella pues manchas que tenga el vidrio o algo, con agua normal y un cepillo que tiene, se va limpiando la botella. Como veis aquí, todo es muy artesanal. Y después esta botella se deja aquí para que se seque el vidrio, que no se le queden motas y pasamos al final a la etiquetadora. Bueno, pues eso me gusta a mí mucho, la parte de la etiqueta, porque la más es muy bonita y hace mucho de este vino espumoso. Y vamos a ver cómo queda, Alfonso, ¿cómo es esto de poner la etiqueta? Que también se hace manual esto, ¿no? Sí, prácticamente. Hombre, nos ayudan las máquinas, pero la verdad es que todo es súper manual aquí en Vegasud. Lo que hacemos ya, como decía, una vez que tenemos las botellas limpias y secas, pues las pasamos directamente aquí, damos a la etiquetadora y la etiqueta le pone la etiqueta que le pertenece. En este caso estamos haciendo semiseco, pues las etiquetas son del semiseco. Un detalle, ¿no? Aún todavía falta alguna más en su cajita, los detalles también que le ponéis, que hace el Burnout diferente a todo lo demás. Pues el último paso, ya también, como hemos dicho, de forma manual, lo que hacemos es ponerle la cinta que nos distingue, en este caso del semiseco es una cinta naranja, en la que pone Burnout. Para diferenciar tener la cinta, pues cada es diferente, ¿no? Sí, tenemos una cinta naranja para los semisecos, semiseco y semiseco light, y otra cinta que es dorada para el Brut Nature y el Brut. O sea, eso ya sería la quinta del pastel, ¿vamos? Sí, bueno, ya... Claro, para darle el toque final y que llegue con una buena presentación. Una vez que tenemos la cápsula metida, en esta máquina es la que le da presión, para que se quede ya la botella totalmente terminada. Para que vaya a los restaurantes o a las casas y ponerla a disfrutar. Claro, ya lo último es, la meteríamos en su caja y estas cajas, pues ya las empaquetamos, las ponemos en palés y las mandamos. Y ahora para esta fecha navideña, ¿no hacéis un envasado especial, imagino, decorativamente, para lo que es la Navidad? Nosotros en Navidad lo que solemos hacer es, normalmente, en tiendas que nosotros vendemos, como puede ser el corte inglés, normalmente tenemos la botella sola en los lineales. Y ahora para Navidad lo que hacemos es enviarlas con un estuche que tenemos especial. Lo que hacemos es que las empaquetamos con este estuche especial, para que ya la gente, pues, a lo mejor sí, en vez de tomarle lo que quieren hacer un regalo, que es muy típico y es un buen regalo para estas Navidades, es tenerlo en el estuche. Y entonces lo que haríamos, la botella que hemos terminado, la metemos en su estuche. Uy, queda muy curioso, ya la hemos estado moviendo, que queda precioso. Tenemos la botella terminada. Bueno, Alfonso, ya hemos hecho todo el recorrido, hemos visto un poco más, ya hemos aprendido de la elaboración y todo su proceso, ya hemos visto que todo es totalmente natural y artesanal. Y ya, pues, nada, queda decir que enhorabuena por vuestro producto y que nos ha encantado esta visita. Alfonso, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí lo que queda es tomarnos una copita. Pues sí, mira, claro que nos vamos a brindar por Burnat, por vosotros, que sois los genios de la creación. Gracias.